¡Largaron! San Lucha trata de hacer la delantera por la historia de pista número 2, estira ventaja sobre el 1. Descuentran sus últimos 200 metros de la prueba y con Lucha a la delantera. Lo hace por la historia de pista, el 2 por dentro se viene desempeñando el 1. Descuentran sus últimos 50 metros de la prueba. Se va a imponer el 2 con ventajas apreciables ahora el 1 y cruzaron el disco. ¡Largaron! 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 ¡Largaron!